¡El mundo! Es un juego de Sysok Ace Así que vamos a jugar vamos a jugar a la manera que, aquí lo va a controlar Gabriel, así que vamos a jugar y vamos a jugar este jueguito como es, esta es la historia, que vean la historia son de dos chicos aprendices de brujo, que van para, van a hacer una travesura al pobre gato pobrecito gato siempre lo, y ahí se lo llevaron muy bien y aquí vamos a empezar ok, aquí empezamos ah bueno, yo tengo el escudo ¿cómo se supone que uso yo los rayos? ah ok, ya ay no me diga que tengo que, ah bueno si es para cambiar el, es que es para cambiar el jugador por ejemplo el está en rojo, hay que usar esto hay que, cuando el bicho tiene, cuando el bicho está así un aura, se cambia el color, por ejemplo, tiene el elemento del agua, el elemento del juego y el elemento de tierra ok, ahí no puedo, ahí puedo meter el estudiar eso ok, juego el Z, ZL eso, bien, ambos somos primerizos, pero ya, ya por lo menos ya entendí algo la primera vez que yo me duele Hay que tener cuidado con esto Porque esto es sin montaña Los que tienen un aura Hay que cambiarle los poderes Ven, ahí puede cambiarse los poderes Y esto nos puede dar cualquiera Hay que esquivarlos Ok, ese es de agua Con L Aquí podemos recuperar Oh, ok, perdón Ahí va a mi compañero Cuidado Ay, yo también Bueno, estamos al 50% Entonces quiere decir que vamos al 50% del juego Hay que tener cuidado Este juego yo lo veo muy fácil O sea, no es tan difícil Pero sí Por la jugabilidad Que nos tiene en consideración Los desarrolladores de este juego Nos tienen en consideración No necesito, ¿no? No necesito, ¿no? No necesito, ¿no? No necesito Estamos mal. Le podemos caer. Muchas gracias. Ahí va aumentando la dificultad. Obviamente. Con calzamiento vamos avanzando. Ya avanzamos, ahora vamos por esta, donde están las viejas. Que nada más sigamos avanzando. Tranquilo. Yo la voy. Yo la ayudo. Es que ya estaba tarde. No Haben websites. No. 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 Los que tienen el coso de colores es el que le da corazón. No lo entiendes, hay que esquivar. Yo por ejemplo aquí si no pude pasar, nada más que yo necesito. No lo entiendo aquí. No lo entiendo aquí. Está para 50%. Yo tengo que estar cambiando el aura. Porque como ellos se ven así, digamos, está el rojo, el azul y el verde. Entonces ellos van a ir cambiando. Aquí esto se construye un poquito. A estos fantasma se le matan. Los que se marchan son los que tienen la aura. Y él. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Come! ¡Vamos! ¡Estás sigue! Hay que llenarse porque... para que vuelquen ¡Uy! Tranquilo, tranquilo Ok, uso una spoo, ay, ¿cómo se usa el spoo? El L Bueno, no importa, pero de todas maneras yo lo puse en la misma Esta parte es complicada ¡Cabine! Maestra, como está fallando ¡Aaah! ¡Catina, no puede caer en el trono! Bueno, soy malo en cool head, pero en este sí soy un poquito... medio chapo Mejor no digo nada Es que como lo vaya haciendo la dificultad ¡Uy! Bien Lo malo es que está cambiando cada rato Bueno, ya volví a la vida Este sí, este sí Ok, ahí tú ya estamos sincronizados Ok Bueno, yo no puedo hacer lo que usted hace Pero, digamos, por lo menos de la cual voy yo a día Así que esquivándolos ¡Ay! Más estos bichos que yo tengo ¡Wow! Seguida Así que Ah, sí Oh, está nada, ok, entonces espero, vuelvo a la vida Uy, huepuchas, que son muchas mujeres Ya se está Eh, ahí vamos entrando a la libertad Ah, esta es la vieja, hay que tener cuidado con esto Que no lo, que no lo golpee, yo voy a estar acá Ay, los gatos, los gatos Cojo con los gatos y las tumbas Ay, malditos gatos Yo hubiera podido avanzar la primera parte No importa, pero lo importante es que estamos ahí No hay diferencia Maldita sea, me cago en este Por eso lo digo yo, hay que estar en una esquina Estoy en un lado y yo marcho Así con el B y el R Eh, ahora sí estamos en una sincronía Mucho Así con el B y el R También están andando gatos Uy, estamos feos para la jota Y yo, estamos feos para la jota hay que evitar de no pero pues no se venga para de la mesa ay pero ese no es me confundo yo con los controles y 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 No. Vamos. Vamos. Ay, Gabriel ya lo entendió. Es que va tirando un radio de otro. Mientras no esté emocionado. En medio de esas tumbas que nos tiran con sus... Ya, ya pasó la segunda. Hay que tener cuidado con las bolas. Se puede brincar. Y con un murciélago que está ahí. Como una murciélaga se empieza a atacar. El rojo, la burbuja roja es para atacarlo con el juego. Y la verde es para el juego. Para callarme, para no desconcentrarlo. Los estre戻os de Vámonos. Están aumentando... Los estreoserían. Para corporaciones. No. ¡No hay tan parte, esa... De acuerdo. Por supuesto, voy a acentuar para el juego. el verde es el que ataca, a la que le cae encima le sale un chobro ese rojo no lanza nada hay que acordarse el verde, de acá encima le ataca ese ataque yo no lo desconocí esta dificil va, no crea esta dificil tambien, es tipo Kujet pero tiene, usted se queda ahi o yo me quedo ahi no 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 es que no puedo escribir esa roja, si me muevo, me muevo, es difícil, bien fácil es igual si esta el rojo, no puedo escribir el rojo, no puedes植ensar, vibrar esos ripientes, Kar No subimos por eso. Hay que concentrar los habitantes que vayan por nuestro lado, no solo eso, te damos cuenta. Es que ese gato se movió cerca de ese gato. No se ve. 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 No. El corazón. No se ve. 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 Ya me mate, increíble pero es cierto es que no se estaba controlando sola la cabrona El otro ya anda medio chueco El amarillo Acopose la huella Acuérdese del tronche Creo que la carga es una de las locuras que no puedo esquivar Ah bueno, el escudo le ayuda Es que el problema es que la burbuja verde siempre que hay una burbuja verde hay una culebra en el cuello Es que son muchos Son muchos Vale déjeme a ver para ir a este lado yo Bro Brin que cabrona Si, 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 por eso es que Ah ya se acostumbrado Hay que usar los dos controles El B, bueno el mío es el B y el X Es que hay gatos que supuestamente van para una dirección y luego cambian Hacen un truquillo Hacen un truquillo Sonido 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 el problema se oiré yo pero no camine tan adelante si es que no, yo no puedo seguir así hay que tener, destapar control de acero bueno, ahora está triste al menos alguien me estuvo ayudando con un poco de disparo no, 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 no Hay que esquivarse, pero los murciélagos y el fuego Vamos para allá, vamos para acá Cago en la pucha, es que yo no me acostumo en este lado Soy como Dross Coño de la madre Coño de la madre Me han quitado bastante el día, sus coño de la madre Me han quitado bastante el día, sus coño de la madre Yo caminillo Me han quitado bastante el día, sus coño de la madre Me han quitado bastante el día, sus coño de la madre Me han quitado bastante el día, sus coño de la madre Me han quitado bastante el día, sus coño de la madre Me han quitado bastante el día, sus coño de la madre Me han quitado bastante el día, sus coño de la madre Me han quitado bastante el día, sus coño de la madre Me han quitado bastante el día, sus coño de la madre Me han quitado bastante el día, sus coño de la madre Me han quitado bastante el día, sus coño de la madre Me ha quitado bastante el día, sus coño de la madre Me han quitado bastante el día Me ha quitado bastante el día Te la 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 ¡Gracias! 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 No siempre se oye dice que no puede esquivar el loármelo a ver si podemos hacer un poquito más de daño Está difícil Esa burbuja roja también dispara si no se cae encima Pero el problema es el verde Si empiezan a la par de uno Si empiezan a la par de uno No habría que verlo en la guía De darle una guía y después lo voy a ver Bueno, esto yo no hago guías y darle 10 takes, pero es para eso Vamos a ver, ¿cómo no? ¡As rай! ¡As rai! ¡As rai! ¡As rai! ¡As rai! ¡As rai! ¡Gracias! 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 Esta bruja me recuerda a Oliva Olivo, pero es distrazada. El Popeye. Las que es Bea. son los verdes, los rojos que se le caen encima es así, como yo, que soy un caudú. Es que caen muy rápido, ellos no son vivas, para que esto le afecte a los retornos, van a una velocidad. Ahora que esto le cae, ahí ya no explotan. Hay una roja y viene una culebra. Hay que tener cuidado. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Oh, ¿dónde está? Mierda con estos gatos. Mierda con estos gatos. Algunos, no todos, pero con estos gatos. ¿Alrael es? Es que es un grado ¿No es el rey? Yo estoy pal tigre Yo sé que no puedo salir con esa bomba roja Ya no puedo esperar Si me voy para atrás de ella No, usted no haga eso Está bien, está bien Mientras no lo golpeé mucho Tengo la cabeza Me voy para atrás de ella Quí me lo he la llama Si me voy para atrás de ella Me voy para atrás de ella Esperamos que es algún que se desplaza Me voy para atrás de ella No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin! ¿Qué es como se apagó la tele? Sí, se apagó la tele. Sí, yo me asisté. ¡Nos volvimos a hacer! Debes hacer pano. ¡Por fin! Y nos llevaron los extraterrestres. Mundo 2. Mundo de los alienígenes. Entramos. A ver. ¿Ajá? Igual. Tiene que estar caminando. ¡Ah! Hay que disparar el robot. ¿Cómo lo hizo usted? Ahí. Mi control no me sirve para funcionar. ¡Ah! Hay que dar un poquito más. ¡Ah! No, no, no. Debesar. Y no. No. Eso es rojo, me imagino que eso es. Ya, ahora sí. Ay, era eso. Dios. Estoy pensando, voy a poner eso. Eso es malo. No, está difícil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya le da, usted puede agarrar el corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siga, siga usted, que yo soy malísimo en esta parte, que va, psicomonas, psicocuda es muy malísimo, usando a esa chavala no se como se llama Bueno, si toca por ciento, ya eso es como un checkpoint Ay, ya me duele la cabeza Me dice con la porra chavala Pero ya hay a abrir Ay, yo soy igual Cuidado con la porra chavala Descanse en paz Y este también Que aparecen unas ruedas Bueno, creo que Somos malísimos ver esto Más en este Este que es bueno Es que este nunca le ha jugado En cambio en el otro sí Yo nunca lo he jugado Tiene su dificultad Llegó al otro mundo para morir El condenado El condenado Es el extraterrestre Con razón Es el extraterrestre De Futurano Maldito extraterrestre De Futurano El condenado ¿Por qué? De Futurano El condenado De Futurano El Euror El Perú De Futurano Algo ¡Gracias por ver! ¿Dónde están los...? ¡No! ¿Por qué no me entienden? ¡No! ¡Sálveme! ¡No! ¡Porque solo yo! ¡Para morir! ¡Soy demasiado pobre para morir! ¡No! 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 ¡Condenado ojo del casco este! ¡No me estoy seguro! ¡No! Esto no se puede matar. ¡Pucha! ¡Es que no puedo esquivar de una cosa a otra! Bueno, por mi parte es todo Espero que les haya gustado Este gameplay, obviamente Es un poco dolorcito Mi sobrino lo está haciendo Así que Nos vemos, hasta la próxima Obviamente en otros futuros videos Hasta entonces, chao